El crimen organizado ULCO incautó 670 mil gramos de marihuana en un poblado al norte de la provincia. Vea los detalles de este operativo en la siguiente nota. Bajo la dirección del doctor Freddy Cuero, agente fiscal de la provincia del Guayas, efectivos de la unidad de la lucha contra el crimen organizado, inspeccionaron una vivienda en el cantón Loyal Faro. Descubrieron que esta era utilizada para el acopio de marihuana. Donde se aprendió 14 sacos de yute con un peso total de 60 mil 640 gramos de marihuana y la detención del ciudadano Mosquera Troya Juan Osvaldo, quien se encontraba en el interior del inmueble. Fauso Carrillo, jefe provincial de policía, asocia este operativo con otro cumplido en el año 2012 en la provincia del Guayas, denominado Canadis. Bueno, estamos en estas investigaciones, pero lo que sí le puedo decir es que la tonelada que cayó en Guayaquil, pues algo tiene que ver con esta banda. Entonces, pues ya se venía siguiendo hasta que se logró la captura en el sector del tigre. El jefe policial además revela cuál es la ruta que utilizan los narcotraficantes para ingresar la marihuana y luego llevarla hasta el Guayas para el consumo interno. Y por información reservada se conoció que en esta organización narcotraficante ingresaba la marihuana por la provincia de Esmeraldas, Cantón, El Hoyo Alfaro, recinto El Tigre, donde acopiaban este alcaloide para luego ser transportado hasta la provincia de Guayas para un consumo interno, donde pues se ha dejado de meter a este país 13 millones de dosis, como ustedes pueden ver, pues la droga incautada en estos países. Entre tanto, la Policía Nacional y sus diferentes unidades especiales preparan otro golpe al narcotráfico. Carlos Sosa, Telecosta.